¡Oh! ¡Gilgarza! ¡Me recomiendo a este campeón! ¡Bienvenidos a otro vídeo! ¡Bua! ¡Quiniero! ¡Bua! ¡Bienvenidos a otro vídeo! ¡Blo! ¡Bebecillos de luz! ¡Ay, perro! Te voy a enseñar por qué hacer 4 sets de 12 perros de repetición es una de las peores pendejadas. Inclusive si haces 3 sets de 12 o 3 sets de 10, es una puñetez. Imagínate, güey. Aquí tengo 10 libras de cada lado. Independientemente del peso que utilices, es solamente un tema demostrativo, ¿no? Vamos a hacer que haga un press vertical, suponiendo que voy en la serie, en la repetición 9, 10, 11, 12, güey. Termina en la serie 12. ¿Qué tienes que hacer después? Descansar. Muchas veces te he dicho que es muy importante que descanses. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es que tu siguiente serie sea tan eficiente y tan intensa como la primera. Pero ojo que buscamos intensidad. Y una forma para darte cuenta que tu intensidad es mala o que puedes exigirte mucho más, es cuando en tu segunda serie, güey, vienes y con el mismo peso que hiciste en la primera serie, vuelves a hacer lo mismo, güey. 9, 10, 11, 12. ¡Pum! ¿Cómo es posible? Explica cómo. Hiciste con 10 libras 12 repeticiones en la primera serie. Y en tu segunda serie hiciste las mismas 10 libras con 12 repeticiones. ¡Está mal! Está horrible. Ese es un claro ejemplo, indicador de que tu intensidad está en el culo. Siempre pongo analogías. Es como cuando practicas el amor, güey. Tú estás haciendo el amor. ¡Ah! ¿Cuándo has visto que el pinche segundo palo sea tan chido como el primer palo? Pues no. A menos de que seas un pinche morro precoz que te vengas a los 3 segundos en el primer palo y digas... ¡Ay! El segundo está mejor porque ya aguanto 10 segundos. ¡Vos ahí sí, puñedas! Pero en la realidad no. ¡Ya nos exhibiste! El primero es el primero. Por eso, tu primera serie debe ser súper ultra intensa. Y entonces, la segunda serie, por más que yo descanse, humanamente imposible sería que no podría ser más de 12 repeticiones. Ni siquiera las 12, güey. Tendría que haber hecho 10 u 11. ¿Por qué? Porque vengo desgastado. Inclusive, si yo ya descansé e hice los 3 segundos, mi segunda serie debería de ser... ¡Aaah! ¡10, güey! ¿Por qué? Porque ya no puedo hacer las 12. ¿Qué pasa en la tercera serie? ¡Mismo peso! ¡Pum, putos! ¡7, 8, y a lo mejor la 9 y a lo mejor sale igual y no! ¡8! ¡Mismo peso, güey! Esa es una señal de una clara intensidad, cabrón. Si haces en tu primera serie con un peso determinado lo mismo en la segunda serie con el mismo peso y lo mismo en la tercera, no hay intensidad, güey. Y si no hay intensidad, no hay progreso. ¡Exígete, güey! ¡Empújate! ¡Desafíate! ¡Rétate! Si haces el mismo peso en todas las series con las mismas repeticiones, tu entrenamiento está del culo. ¿Y sabes cuál es la peor noticia? Esa es la peor noticia enorme, güey. Dime en los comentarios si has caído también en este pinche error y, por favor, independientemente del peso que utilices, no puedes hacer lo mismo en la primera serie, en la segunda serie, en la tercera serie, en repeticiones. ¿Por qué? Porque el grado de intensidad tiene que ser alto. Por lo tanto, tu nivel de rendimiento, a medida en la que van pasando las series, va a ir cayendo por obvias razones, güey. ¿Ok? Pero tu correo o tu mensaje vía WhatsApp será un perro placer para mí llevar tu proceso de transformación física. Mis dos libros están ahí, estos para pendejos y pasar a hombres para pendejos los tienen disponibles para todo el perro universo. A través de forma digital y mis suplementos tienen disponibles para todo México, que aquí está, y todos los United States of America, que también aquí está. Nos vemos en el próximo video, te amo. Y tú, eres de un montón de esos pendejos que hacen lo mismo cada pinche cuatro series de dos de repeticiones. Pinche mugreo, se da el culo. O eres de esos sabrosos campeones, de los que entrenamos con sabrosura y con vacilón, y que los bíceps y los hombros se ven como tremendos cocos. ¡Pum! Gilganza, para corvos de campeones. ¡Lightway, baby! Una disculpa por los pinches cortes, ¿eh? Perdón. Perdón.